El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón realizó el proceso de reclutamiento de los jóvenes para un equipo de ciclismo de ruta y montaña. Los interesados en representar al Cantón en esta disciplina deportiva son de las generaciones de 1996 a 2001. El proceso se hizo en el Polideportivo de Pérez Celedón. Magno Chinchilla, entrenador cantonal, dijo que iniciaron con una breve reunión y posteriormente se dio una práctica. Con una breve reunión de información general para iniciar y comentándole tanto a los padres de familia que acompañan como a los ciclistas para que explicarles un poco de qué se trata, cómo es el proceso, cuáles son las categorías, en qué se participa, qué otras participaciones hay. El apoyo del Comité Cantonal de Pérez Celedón que ha sido siempre para participar no solo en Juegos Nacionales sino en Vueltas de la Juventud, en campeonatos nacionales y en algunas, inclusive algunas otras actividades de nivel nacional. Asimismo dijo que a diferencia de otros deportes en el caso del ciclismo, no se rechaza a ningún joven porque la intención es ir formándolos para participar tanto en los Juegos Deportivos Nacionales como en otro tipo de competencias. Hace como otros deportes que vienen 60 a fútbol y que se quedan con 30 para verlos de nuevo y después seleccionan 20 y ahí, verdad, esto no, esto vienen muchachos nuevos, todos inician el proceso y en esa formación y entonces ahí vamos viendo cómo los vamos ubicando, si se pueden llevar a Campeonato Nacional, si se pueden llevar a Vuelta de la Juventud, ahí se van ubicando, todos tienen la oportunidad de irse preparando. Aquí no vamos a encontrarnos un ciclista que no lo hayamos visto, que nunca haya venido y lo vamos a ver aquí ganando o estando entre la gente adelante ahí trabajando fuertísimo, porque no, esto no es así. Los jóvenes ciclistas afirman que esta es una linda experiencia. Llegar a ser mejor, verdad, cada vez y no, ponerle más a entrenar y todo para los campeonatos nacionales y los Juegos Nacionales que vienen ya este año que me tocan, poder lograr llegar a ver si se puede ganar algo. Y participar en la delegación de Pérez. Ah, sí, eso sí, también, poder lograr, ya estamos en el equipo, pero seguir ahí en el equipo hasta ver qué se puede lograr y a ver si se puede ganar algo con el equipo, sí. Más que todo es un sueño porque uno quiere entrenar para llegar a ser mejor, todos queremos llegar a ser mejor, entonces estamos entrenando ahí, ya vienen cosas muy bonitas, a los Juegos Nacionales, se va a la eliminatoria si uno quiere clasificar, entonces es muy bonito entrenar para llegar bien a eso. Y muy bonito porque la verdad es algo que a uno le gusta y es bonito también porque uno hace ejercicio y todo y compartir con los compañeros también. ¿Qué espera? Y esperamos clasificar para las eliminatorias este año porque ya está en mi último año, ya he ido dos veces, pero han habido fallas ahí, entonces no han podido clasificar. Ahora los jóvenes continúan con el proceso de entrenamiento. ¡Gracias!